Hola amigos de Ganadería.com, bienvenidos a Pecuarios TV. Estas son las breves del sector ganadero de esta semana. El GCMA reportó que durante el primer trimestre de 2023, las exportaciones agroalimentarias de México incrementaron más de 6% en términos interanuales. Sin embargo, el superávit comercial disminuyó casi 24%. Al cierre de abril, el valor de la canasta básica pecuaria tuvo un encarecimiento de casi 7% respecto al mismo periodo del año pasado, apoyado por el precio de la res que superó los $177 pesos por kilogramo. La USMIRT estadounidense reportó un crecimiento de 16% en los envíos de carne de res hacia nuestro país, acumulando más de 50.000 toneladas y consolidándose como el principal mercado de ese país. A través de una alianza con empresas e instituciones académicas, el IUSDAR logró crear el primer piserro genéticamente modificado para ser resistente al virus de la diarrea viral bovina. La firma cárnica brasileña JBS reportó una pérdida cercana a los $300 millones durante el primer trimestre del año, esto derivado de los altos costos de producción y la baja demanda. Muchas gracias por acompañarnos en las breves de Sector Ganadero. Nos vemos la próxima semana.